El 15 de septiembre de 1982, quedó grabado por siempre en la memoria de Mario Miranda Marañón. En el décimo asalto, para coronarse campeón del peso pluma por el Consejo Mundial de Botseo, cayó por knockout ante el boricua Juan Laporte. Esa noche, una serie de hechos marcaron el camino de Miranda. Una mala preparación y una vida llena de exceso fueron, además de los puños de Laporte, las tocadas final para acabar con sus ilusiones. El ego se fue apoderando de mí, y al ego le encanta el vicio, le encantan las mujeres, le encanta lo que es todos los buenos apartamentos, el buen perfume, eso le encanta el ego. Han pasado ya 33 años, y la pregunta si subió al ring del Madison Square Garden, bajo los efectos de la droga, vuelve a surgir. Probablemente, secundariamente, pero de que hubiese conseguido ese día, no. Hoy Mario Miranda se dedica a entrenar futuras promesas del deporte que más gloria le ha dado a Colombia, además de dirigir proyectos a jóvenes que buscan hacerle un knockout al alcoholismo y la drogadicción. El pujil más taquillero de la historia del boxeo en Colombia, alejado de las tentaciones que lo condenaron en el pasado, sigue trabajando en lo que más le gusta. 25 años fuera del alcohol y drogas, yo estoy tranquilo, yo lo que viene, viene, ya lo he hecho, hecho está y no puedo hacer nada. También hace música, otra faceta de su vida, a la que ve más allá de un hobby. Persevera campeón, persevera, persevera, porque seguro que llegas metiendo la mano arriba.